... Y seguimos aquí en pleno paseo de Almería y tengo a mi lado a un gran concejal, a una gran persona y a un gran amigo ante todo. Buenas tardes, señor Esteban Rodríguez. Buenas tardes, Julia. Hay que decir, vamos a hacer un inciso, porque yo iba a cometer ese error de que él ya no se encarga de la limpieza. Así que si ustedes lo ven, no se vayan a quejar porque hay un contenedor que está en malas condiciones o que la gente en su casa o en su calle es un poco guarrilla o que le han dejado... Porque Esteban ya no lo lleva. No es porque él no quiera, sino porque las cosas cambian y ya no lleva usted ese área, ¿verdad? Efectivamente. Que yo iba a caer en la tentación de preguntar a la limpieza de la feria. Bueno, pero es normal también, ya se lo decía yo a usted también, porque han sido ocho años con esa responsabilidad y la cara que la gente le pone normalmente a la limpieza y a la recogida de residuos es la mía. Bueno, pero efectivamente desde las últimas elecciones que hubo, municipales, en la reestructuración que hubo en el ayuntamiento, con los nuevos consegales y demás, en el reparto de áreas, el alcalde tuvo a bien, pues, encomendarme otra tarea distinta y que es la del mantenimiento de los espacios verdes, o sea, los jardines, para que nos entendamos, y los árboles. Entonces, el mantenimiento de las fuentes ornamentales, me dio agricultura como una, o me ha publicado agricultura como una tarea nueva y lo que es la limpieza, como decía antes, y la recogida de residuos, pues, está dentro del área de fomento. Porque hay que decir que es una cosa, tiene Almería chiquitita, pero como digo yo, matona, porque es una cosa bonita, es, allá donde vaya, en la Rambla, esas fuentes tan bonitas, por ejemplo, por donde yo vivo, por el Zapillo, la, nunca sé cómo se llama, la fuente esa tan estupenda que habéis hecho en la Manolo Escobar. Ah, sí, sí, la fuente, esa es la plaza, la plaza Murcia, la antigua plaza Murcia. Sí, hombre, esa es una fuente desde luego espectacular, teniendo en cuenta que es una, un barrio de casas casi unifamiliares todas, claro, y la fuente allí, pues, resalta muchísimo, porque es una fuente muy grande. Y la de, la de bajando el puente, para ir al antiguo Prica, como decimos todos, esa también es. Sí, sí, la de que hay frente al, a la, a la, el Florido. La verdad es que en Almería tenemos en total 105 fuentes, sí, tenemos 105 fuentes, nosotros tenemos una página web, que es Almería Ciudad de Fuentes, porque, eh, tenemos que tener en cuenta, pues, Almería siempre se le relaciona, eh, pues, con una zona desértica, de mucho sol, eh, parece ser que como si fuese la ciudad donde más calor hace, que luego no es así. Aquí vemos temperaturas extremas en muchísimas ciudades de España y en Almería, sin embargo, tenemos unas temperaturas extraordinarias. El fresquito que está corriendo ahora mismo por aquí. Justamente. No, pero es cierto, o sea, que aquí es difícil llegar a los 40 grados. Y, sin embargo, pues, ciudades del interior, como Granada, Jaén, Córdoba, incluso del centro de España, el conseguir los 40 grados es absolutamente fácil. Aquí no. Y, y por eso digo que, bueno, es un San Benito que tiene Almería. Almería tiene una temperatura extraordinaria en el invierno y en el verano no es tan calurosa como otras ciudades. Y le decía que a pesar de, de esta climatología y demás, pues, tenemos una riqueza de agua estupenda. Aquí en Almería no ha faltado nunca el agua. O sea, que no hemos tenido que tener suministros externos fuera de los que son los usos, los usos corrientes. Entonces, y tenemos, como le decía, pues, 110 fuentes que vienen, pues, todavía, digamos, a hacer más agradable la estancia en la ciudad. En los tiempos que corren, que hay escasez, no de agua, sino de dinerito, ¿cómo se la baña, bueno, vamos primero por la fuente y luego por todos los jardines que también hay que verlos? Porque están súper bonitos. ¿Cómo lo hace para tener una ciudad tan bonita, tan luestrosa con esos jardines, esas fuentes? Porque hay que mantenerlas, hace que limpiarlas, supongo que habrá que echarle sus potinguitos para que el agua esté bien. ¿Cómo se las ingenia? Los servicios en el ayuntamiento, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque son menos costosos y los rendimientos son mejores, decía que los servicios casi todos están concesionados. Hay quien lo dice como una crítica y, sin embargo, nosotros lo que estamos es contentos de tenerlos concesionados porque las empresas que tienen las concesiones de estos servicios, que son empresas lo suficientemente fuertes y lo suficientemente profesionales como para atender las cosas incluso en los tiempos difíciles. Tan es así que nosotros, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo al equipo de gobierno del ayuntamiento, las adjudicaciones últimas que se están haciendo por finalización de concesiones concretas, sacamos las nuevas concesiones con los mismos servicios, incluso con más prestancias, y lo estamos sacando por menos costos. Y, sin embargo, las empresas pues atienden, acuden a estos concursos y mantienen las cosas debidamente. Ciñéndonos a las fuentes, bueno, las fuentes están concesionadas, como decía, como tantos servicios otros, y efectivamente necesitan un cuidado extraordinario. Hay que cambiar el agua de vez en cuando, el agua para no gastar mucho también hay que echarle sus tratamientos y reciclarla. La última adquisición que nosotros hicimos fue la de un camión específico para recoger el agua de la fuente y devolverla ya reciclada, o sea, para no consumir agua nueva. Eso no son 20 euros. Eso son adelantos que hay en la técnica y que nosotros los aprovechamos a través de estas concesiones. Y por eso las fuentes las tenemos en condiciones buenas, idóneas, diría yo. Pero, últimamente, lo digo por si la gente ve que hay en determinadas horas que están las fuentes paradas, lo que hemos hecho ha sido, dentro de un plan de eficiencia energética que establecimos en el ayuntamiento, a efecto de ahorrar o con el fin de ahorrar el gasto de consumo energético, porque las cosas no están para tirar mucho, pues lo que hacemos es que hay un grupo de fuentes que solamente funcionan unas horas en la tarde-noche, en la que es la hora más importante, digamos, y el resto de las fuentes sí están funcionando con un horario normalizado. Pero tenemos un número importante de estas 105 fuentes, un número importante, decía, con un horario restringido a efecto de ahorrar energía, como tenemos otras medidas tomadas con lámpara de bajo consumo, con LED en las instalaciones semafóricas. En fin, estamos intentando ahorrar porque, desde luego, los ingresos han bajado muchísimo y tenemos que prestar todos los servicios, pero siempre teniendo en cuenta que hay algo primordial, que es la nómina de los trabajadores, y que eso no puede, para eso no puede faltar. Por tanto, tenemos que ahorrar de otros sitios. Y ya hemos hablado de fuentes y vamos a hablar de los jardines, porque da gusto, como usted bien ha dicho, que se dice, bueno, Almería es que es muy seca, todo marrón, pero hay unos jardines y unas flores. Bueno, pues mire usted. Que son impresionantes, que te da gusto pasar, por ejemplo, por la Rambla, en donde están las dos, las dos, están todas esas tan grandes. Al principio, bueno, hay un árbol que tiene unas flores, que te da una alegría cada vez que lo ves, y eso también depende de su área. Sí, la satisfacción que tiene el, en fin, en el que a uno le entrevista es poder trasladar a la gente cosas que a lo mejor las desconocen. En Almería tenemos en total en torno a los, al millón ochocientos mil metros cuadrados de zonas verdes. Que eso es... Ustedes fíjense lo que le... porque estos son datos concretos, además aparecen en los pliegos, el coste es en función del número de metros que usted tiene, por tanto aquí no hay engaño, ni hay nada parecido. Tenemos, le decía, en torno a un millón ochocientos mil metros cuadrados de zonas verdes. Y tenemos doscientos mil árboles en esta ciudad, tan secas, en donde tampoco llueve y demás. Además, hemos procurado, por lo que usted decía, de que hay árboles muy bonitos, efectivamente, nosotros lo que hemos hecho ha sido terminar desde hace ya bastantes años, y se está consiguiendo como es obvio, lo que hemos hecho es terminar con el... el árbol de Almería, pues, idiosincrásico de aquí, que era el ficus. Antes casi la totalidad del árbol de Almería era un ficus. Hoy usted se encuentra, pues, árboles de... según la calle en la que se encuentre, de especies distintas. Con eso lo que hemos conseguido es enriquecer la variedad de la especie en la ciudad de Almería, además de ser previsores a efectos de plagas y demás. Sí, porque aquel al picudo rojo, aquel famoso... Pues es un ejemplo que es válido. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el noventa y tantos por ciento de los árboles de Almería fuesen palmeras, pues, no hubiésemos quedado sin arbolado a raíz de la plaga del picudo. Las palmeras de toda la vida del parque, como que talar unas cuantas... Pues, precisamente, como quiera que tenemos bastante variedad de árboles, pues, bueno, si hay una plaga concreta, de una especie concreta, el resto están exentos, como es obvio, de esa plaga. Eso es lo que hemos hecho a través de los cambios de arbolado que hemos hecho, de los planes de arbolado que hemos hecho en la ciudad. Y, además de tener esa cantidad, tenemos que decir lo que ya hemos dicho, que es que el millón ochocientos mil árboles recoge cuanto menos 50 o 60 especies distintas. Eso está muy bien. Y eso, desde luego, garantiza el arbolado en la ciudad sin lugar a raíz. Sin tener en cuenta, también, el gran número de plantas que se plantan dependiendo de la estación. Justamente. Ese es el plan de la flor de temporada. Nosotros venimos poniendo, venimos efectuando cinco cambios de flor a lo largo del año. Que eso también, o que parezca que no, son muchas flores que son mucho dinero. Son cuatro estaciones, plantas específicas de las estaciones correspondientes, y luego una quinta estación, que es la de la flor de pascua en Navidad. En total, venimos poniendo en torno a las 35 o 40 mil unidades de flor en cada cambio. Por eso le digo que son 140 mil flores las que se ponen a lo largo del año, con la garantía de que tiene usted que tener la reserva correspondiente para aquellas que se secan, o aquellas que roban, o aquellas que maltratan y demás, que tenemos que reponer. De eso vamos a hablar también. Para que estén los jardines en las mejores de las condiciones. Hay una cosa que, bueno, hay un refrán que dice que tratar la calle no es así exactamente como tu casa. Tú no querrás tener tu casa hecha una porquera, ni si tienes una maceta quieres tenerla bien cuidada. Pero son muchos los que, yo diría, quiero ser bien pensada sin malicia. Por ejemplo, cuando se plantan los arbolitos en un parque que se ha hecho nuevo, pues es una pena verlos a los tres días tronchados. O cuando se pone Almiria tan bonita con las flores de Pascua que más de uno se los lleva. Hay de todo. Hay, desde luego, flores o plantas que se pierden por envejecimiento, por enfermedad. Normal, se secan o que no. La verdad es que no tiene razón de ser el robar una planta de cualquier tipo. Precisamente porque el balón no merece la pena y el daño que se produce es grande. Y digo que es grande desde el punto de vista estético. Tenemos, como usted bien decía, tenemos que tener en cuenta que lo mismo que en nuestra casa particular, de cada uno tenemos el salón como el sitio, digamos, el más importante de cada una de las casas. Y tus maceticas las cuidas súper bien, súper estupendas. Exactamente, pues el salón de todos los alberienses es la propia ciudad. Y desde luego, una ciudad dice mucho de cómo se encuentra cuidada, de cómo está arreglada y demás. Y por supuesto... De ver a alguno que otro, ja, 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 y dándole machetazo a un árbol. Por supuesto, una ciudad, o sus habitantes dicen muy poco, si lo que se hace es producir daños de este tipo. Nosotros hacemos algo gestual, fundamentalmente en Navidad, que es repartir una serie de miles de pascuaros como detalle, sobre todo para que la gente, no se trata solo el hecho de hacer un regalo, que también, sino lo que pretendemos trasladar es que es preferible pedir una planta, pedir una flor, que si se puede se va a dar, que no, como decía antes, dañar un conjunto de plantas que se han plantado buscando una simetría, buscando un colorido, buscando una figura, buscando cualquier... Y que desde el momento en que usted... Que vean los boquetes. Exactamente. En el momento en que usted quita cualquier planta, rompe usted con la estética y con lo que se pretendía trasladar. Y además que hay que recordar que a ustedes a lo mejor es parte de una tontería, pero una planta, aunque no nos hable o no se mueva, también es un ser vivo. Hay que decir. Por supuesto. Hombre, grave es... O cuanto... Si grave no, no debiera suceder, digámoslo así, o leve. Vamos a ponerlo como falta leve, el robar una planta. Pero el robarla para llevársela a su casa, bueno, no debiera de hacerse. De trozarla. Nuestra pretensión es que no se haga, por lo que he dicho antes, por el daño estético que se produce cuando se rompe lo que se ha pretendido trasladar a los ciudadanos, a los ojos de los ciudadanos. Pero desde luego lo que no tiene sentido, un sinsentido es tropear una planta, lo que es matándola... Porque está aburrido. Tronchándola y demás, porque eso desde luego solamente no termina ya con lo que estamos intentando trasladar, como decía antes, sino que además terminas con la propia planta.